La sociedad actual, la sociedad donde los servicios cobran una importancia máxima, es una sociedad cada día más exigente con la calidad y la fiabilidad de los sistemas de transporte eléctrico. Conscientes de esta exigencia, Red Eléctrica mejora de manera continua el mantenimiento de sus instalaciones para conseguir una de las más altas disponibilidades de nuestras líneas de transporte con relación a otros transportistas. Para ello, recurrimos siempre que es necesario a las técnicas de trabajos en tensión, una actividad en la que Red Eléctrica es una de las empresas especialistas del mundo. Para desarrollar este tipo de técnicas, Red Eléctrica ha instruido, entrenado y cualificado a un equipo de mantenimiento para trabajos en tensión. Son nuestros hombres TET, hombres que trabajan a grandes alturas, suspendidos en el aire, ya sea desde plataformas abosadas a helicópteros o barquillas colgadas de los cables de alta tensión o cable de tierra. O sobre los apoyos de las líneas de alta tensión. Son hombres preparados para trabajar a distancia, medir campos eléctricos, comprobar distancias, hombres entrenados para trabajar al mismo potencial de las instalaciones, con procedimientos estudiados y regulados para evitar riesgos innecesarios. Y sustituir cadenas de suspensión o amarre. Cambiar grapas. Antilibradores. Herrajes en cadenas de aisladores. El helicóptero es un valioso auxiliar a la hora de mejorar la eficacia de los trabajos en tensión. Aunque solo algunos países desarrollados como Estados Unidos, España y Francia, utilizan estas técnicas, cuya garantía de seguridad se fundamenta en evitar la diferencia de potencial entre la línea, el operario que la rotara y el helicóptero que lo transporta. Una técnica adecuada para la instalación de balizas de señalización. Salva pájaros. Y otras operaciones. Que como en el caso de la reparación de cables o la instalación de separadores, requieren una perfecta comunicación entre nuestros trabajadores en tensión y los equipos de apoyo en tierra. Gracias a esta sintonía, la sustitución de separadores se realiza en un tiempo récord. También se utiliza esta técnica para el lavado de aisladores. Estos trabajos pueden realizarse con plataformas adosadas a un helicóptero o barquillas suspendidas. En este caso, la jaula de protección se cuelga materialmente de los cables de tensión o del cable de tierra. En todos los casos, nuestros hombres TED, especialistas en trabajos en tensión, trabajan en condiciones de seguridad, estabilizados, protegidos. Un proceso de innovación tecnológica permanente ha permitido a Red Eléctrica desarrollar nuevos diseños de barquilla, instrumental y procedimientos para el lavado de aisladores. Estos trabajos son sólo un ejemplo de nuestra preocupación para mejorar la disponibilidad de nuestras líneas y la fiabilidad de nuestras instalaciones en condiciones de seguridad y eficacia. Gracias a estas técnicas y a la destreza de nuestros hombres TED, especialistas en trabajos en tensión, hemos disminuido al mínimo el impacto medioambiental de este tipo de operaciones. Facilitando a los usuarios mejores índices de calidad y garantía de suministro. Y lo seguiremos haciendo, mientras nuestros hombres TED, especialistas en trabajos en tensión, sigan mejorando sus niveles de formación, adiestrándose en estas habilidades, suspendidos en el aire, superando el desafío de la gravedad y las diferencias de potencial eléctrico. Red Eléctrica pone a disposición de todos sus clientes estas nuevas tecnologías, manifestando una voluntad renovada por conseguir mejores índices de calidad y dar mayor disponibilidad en nuestras líneas de transporte eléctrico. Para dar respuesta a una sociedad cada día más exigente con las prestaciones de los sistemas eléctricos. Red Eléctrica de España Seguridad Disponibilidad Calidad de servicio 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 Gracias por ver el video.